Y en otros temas, ¿se explotará la ONU arreglos para un posible alto al fuego humanitario en Ucrania? Los va a explorar. Su secretario general, Antonio Guterres, señaló que encargó esas gestiones al jefe humanitario de Naciones Unidas. Subrayó que un alto al fuego salvaría vidas, facilitaría la ayuda y permitiría progresar en las negociaciones. Mientras tanto, los refugiados siguen llegando a la frontera entre México y Estados Unidos en busca de una nueva vida, particularmente a Tijuana. Más de 300 ucranianos llegaron a Tijuana en las últimas horas. Convirtieron un espacio de la Garita de San Isidro en una estación de tránsito con ayuda de refugiados, conformados por jóvenes voluntarios de California. Ahora hay una lista donde se organizan para hacer el proceso más ágil. Durante la noche tuvimos 53 familias que vinieron. Y eso es de aproximadamente 130 personas. Sí, ha sido un poco lento durante la noche. Dos banderas de Ucrania poco a poco se van apropiando del espacio. Voluntarios que han llegado hasta aquí y que no se conocen entre ellos. Pero la necesidad es mucha. Es todo el mundo de la Ucrania. Todo el mundo de aquí es de la Ucrania. Mucho de otras personas, pero principalmente familias. Y mucho de mujeres con solo niños, sin los padres. Los padres son en la guerra. Muchos jóvenes con muy jóvenes niños. Están justificados. Y están esperando por una oportunidad de reunir. El tiempo de espera para solicitar para el humanitario durante el fin de semana fue de hasta 14 horas. En las primeras horas del lunes se promedió entre las 2 y 4 horas. Mientras tanto, los voluntarios seguirán trabajando. Y agradecen a los mexicanos. Un pedazo de Ucrania ha llegado a México. Tijuana, ciudad de paso. Y tránsito hacia la nueva vida. Informo a Paraimagen, Yolanda Morales. Gracias, Yolanda. Qué gran cobertura estás haciendo sobre justamente el arribo de ucranianos a esta frontera. Que si necesitaba un poco más, pues ahora tiene esta nueva presión ahí en los límites de México y Estados Unidos. Ante la crisis por la invasión rusa, México ya prepara un plan para enfrentar la carestía. Así lo informó López Obrador. Señaló que en los próximos días se dará a conocer la estrategia para fortalecer la economía popular. Agregó que todo está controlado. Que el costo de los combustibles también. Pero que se trabajará para que los mexicanos compren la canasta básica a precios bajos. Y voy contigo, Ira Mortado, a darle una vuelta al mundo.